Mi nombre es Ernesto Padilla, mejor conocido como Neste y la Mente Maestra, productor de los éxitos de Wisin y Yandel, en este caso Tito el Bambino con Wisin y Yandel. Creo que son las dos que están... es que son tres creo. Sí, está Tu Olor, Máquina del Tiempo y hay otra más que ahora no sé cuál. Es la primera vez que vengo a los BMI porque he ganado ya cuatro premios y no había podido venir porque había estado trabajando fuerte con los discos de Wisin y Yandel, pero en realidad es algo grandioso, más que el compartir con diferentes personalidades de la música y dialogar con otros compositores, en realidad es lo que uno busca, o sea, más que un premio es conversar y pasarla bien. Pues mira, estoy produciendo un artista que ya pronto lo van a conocer, estoy también trabajando con algunos cantantes del reggaetón, pero pues tratando de llegar a otros lares. Hice también un tema con Enrique Iglesias que si Dios quiere y se da la oportunidad, pues logramos hacer otro entonces con Enrique Iglesias, pero vamos a ver si no se nos da. Por ahora no tengo el sitio donde guardarlos, estoy montándolos y luego escogeré. Luego escogeré.